Hola amigos de Kratos, soy Sergio Fernández. Hoy estamos en otro programa para compartir toda la información y que le sacáis el máximo provecho a lo que son nuestros productos. Y para ello vamos a tratar hoy el tema del aparato digestivo. Es muy importante que entendamos que tenemos que llevar una dieta en la que consumamos todas las calorías que necesitamos para el objetivo que tengamos, pero en que nuestro sistema digestivo funcione bien. Y para ello tenemos que tener en cuenta unos puntos muy importantes, que son por ejemplo la digestión. Muchas personas antes de irse al entrenamiento hacen una comida y acto seguido se van a entrenar o entre el entrenamiento están comiendo algo. Eso es un craso error porque iniciamos un proceso metabólico en el que realmente el cuerpo va a tener que sopesar a lo que se va a dedicar. O bien a hacer la digestión o bien a paliar todo lo que es el esfuerzo que estamos haciendo en el entrenamiento. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que la digestión va a tener un tiempo de dura acción y vamos a tener que cumplirlo. Si no lo cumplimos vamos a entrar en un estado de fermentación que es transformación de esos nutrientes que podemos ingerir como proteínas, como carbohidratos, como grasas en forma de energía. Y esa energía la vamos a utilizar, parte de esa forma de energía la vamos a utilizar y la otra parte la vamos a almacenar. Entonces no es una buena opción porque estamos perdiendo todos esos buenos nutrientes. Lo ideal sería o bien completar la digestión e irnos a entrenar después de dos horas o irnos con algún tipo de suplemento que se digiera más rápido que lo que es la comida, que no necesite digestión. Tenemos que también tener en cuenta de que cada vez que consumimos comida el pH va a cambiar en nuestro estómago. Entonces lo más parecido a sentirse saludable es el pH alcalino y lo más parecido a llevar el cuerpo a un estrés metabólico es estar ácido. ¿Por qué se tiene que poner ácido el estómago? Bueno pues para conseguir digerir todos esos nutrientes que estamos ingiriendo y completar una digestión. Entonces yo soy mucho de optimizar el sistema digestivo como estamos hablando aquí y me gusta que en ciertas comidas sean altas en proteína y otras comidas que sean altas en carbohidratos. No mezclar los dos nutrientes en la misma digestión. ¿Por qué? Porque no voy a sacar la productividad de poder tener una digestión mucho más rápida solamente consumiendo carbohidratos. La proteína va a ser lo más difícil de digerir entonces me va a prolongar siempre más lo que hace ese estado en el estómago para poder completar la digestión. Entonces muy importante mantenernos medianamente alcalinos y siempre que comamos para esas personas que se toman un zumo de limón cuando están comiendo mucha aporte de proteína no es la mejor opción porque el limón nos lleva a un estado alcalino. Entonces estamos forzando como la situación. Sí, el estómago se va a poner alcalino porque está recibiendo proteínas y para poder digerirlas va a tener que ponerse pues en ese estado, ¿no? Va a tener que aumentar el ácido clorhídrico. Pero claro, nosotros por otro lado estamos tomando pues ese jugo de limón y no está favoreciendo el estado ácido, ¿no? Al igualmente con los jugos verdes que se toman por la mañana. Si vas a desayunar acto seguido después de tomarte el jugo verde no va a ser la mejor opción. La mejor opción es que primero tomes el jugo verde, dejes pasar una hora y después consumas tus proteínas. Para que no haya, pues eso, una controversia entre el estado alcalino que nos lleva esos jugos verdes al estado en el que tiene que procesar los alimentos el estómago que sería ácido. Bien, es muy importante también que entendamos que hay una diferencia entre todo lo que podamos ingerir y lo que asimilemos. Hay muchas personas que dicen, ah no, cuanta más comida mejor que crezco más y así gano más masa muscular. No. Nuestro cuerpo tiene un límite para poder asimilar la cantidad de calorías o de nutrientes que ingiramos. Entonces, uno no es lo que come, uno es lo que es capaz de asimilar y para eso hay unas porciones según el peso que tenga cada uno y según el objetivo que estemos buscando. Y por último, muy importante, el tránsito intestinal. Si no tenemos un buen tránsito intestinal y padecemos, pues a lo mejor de estreñimiento o estamos consumiendo demasiada fibra y tenemos, pues eso, un flujo muy rápido a lo que es el baño, estamos interfiriendo en lo que es la asimilación. El intestino necesita de alguna manera tener un óptimo funcionamiento y que todos los días, pues visitemos el baño con una textura óptima, idónea. Y aquí en México, pues a la gente le gusta comer mucho chile y eso inflama el intestino. Así que estos son los trucos de hoy. Sergio Fernández, estas son partes de lo que podemos aprender en los seminarios y campamentos de entrenamiento. Así que ya sabes, si quieres tenerme en tu ciudad, ponte en contacto conmigo, gratos y vamos a por más. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.